bueno hola chicos hola chicas y bienvenidos otro día más a mi canal hoy estaremos jugando un rético fallout new vegas estoy tratando de resolver esta cosa de la habitación de la habitación del edificio de salsa parrilla pero una habitación nueva vamos a jugar que viene para el capitulo papá computadora bienvenidos cuatro intentos restantes perfecto intentos recuperados nomás necesitaba limpiar líneas que al parecer no hay bien vamos a comenzar history es uno la e uno pues la e o no tiene dos no tiene uno no después de ser medio o o no no Toma Voy a hacer un bloqueo medio Me parece bastante complicado Aquí esto es para restablecer Así que dejaré esto Caracter 3 Listo 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 La I La A La P 3 La A Y nada más Bien Porque tiene 3 también con el de arriba La E La S No La E La S La O La E Y nada más La A La P Y nada más La O La O La O La E La E La A La C Puede ser este 5 5 Voy a probar Esta cosa que nunca la había utilizado Donde estaba Se me perdió Este Línea excluida No más Joder No puedo con línea excluida Necesito restablecer Intentos ¿Por qué no me deja Ahí está El problema es que cualquiera puede ser restablecer intentos a quitar línea Así que igual quito todo Si Uy que mal No tengo más cosas para limpiar Qué mal Qué mal Qué mal Aquí Listo Remain 6 de 9 Perfecto No 2 3 4 5 6 La E La E La I Y BING 5 de 9 Con Remain Sería más No Con este no Porque tiene 2 3 4 5 6 7 Este no 2 5 Y la A ¿No? El icono se tiene 2 Y 5 Puede ser este Este encaja perfectamente No 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 Pero con lo fácil que estaba Con tantos y con tantas palabras Con tantas letras Puede haber sido cualquiera No No Puede haber sido cualquiera Perdón Intento recuperar Joder Esta fue Esta fue Esta la buena Esta es la buena Dedicata Joder Es la primera palabra En serio Joder Bien Digra la buena Pero no Que iba a ser tan fácil Concentar correos Gotera Otro mensaje Chico Quería comentarles Que hemos recibido informes De una leve gotera En la sala de reuniones Del piso superior El efecto no puede tener Algo el plazo La fuga de agua Puede resultar Extremamente costosa Así que Va a ser mejor Que lo solucionemos El problema Antes de que Se agraven ¿Os parece? Gran trabajo Quiero hacerle personalmente El éxito De nuevo Tome atención De incidencia De partículas De nuevo Tenido muy buena Acogida Entre las personas He perdido la cuenta De la cantidad De quejas Que solía recibir Sobre las chapas Que se colaban En la máquina Y también Tendríamos que reunir Pronto Para hablar Sobre el resto De las personas Que tal el martes Activa el trabajador Y se ha recogido De basura menor Listo Listo Deduciré que Veo que se requieren Mis servicios Sí Debería seguirlo ¿No? Sí Es increíble La cantidad De polvo Que se acumula Cuando se abandonan Las cosas Aunque sea Durante poco tiempo De verdad Debería haberme llamado Alguien antes Hola Eh ¿Qué onda Nook? ¿Cómo estás? Ah no Nooker ¿Cómo estás? Necesito que Señor Janitor Abro una puerta Pero no sé Si la vaya a abrir Él No es Entre todo Su recorrido Voy a hacer algo Como Como Oh Está cerrado Voy a abrir Esta puerta Eso Llevas mucho juego Esta sala Está incluso Peor que la anterior Eh Uy Sí Llevaré Unas diez horas No habrás matado A nuestro querido amigo Que nos abrió la puerta No Como que el tipo Que habéis estado Haciendo aquí salvajes Ah Eh Yo recién estoy Empezando a jugar Al Fallout 3 ¿En serio? Este es el 3 ¿No? Sí Eh Nunca jugo a ningún Fallout Ah Bueno Esto va a ser Se te va a ser útil Eh Cuando te sentís a caquear una máquina Buscas estas cositas Esos corchetes Que abre y cierra Y eliminas una línea De Una línea De De los Posibles De las posibles Contraseñas Te va a ser bien Si tienes mucha suerte Eh Quitando muchas palabras Y pudiendo Descifrar Eh La contraseña Muchísimo más fácil Quitando muchas opciones El 4 lo he probado un poco Pero en el 3 No sé mucho piratear computadoras Y ya listo Mira por ejemplo Dice 3 de 8 Correcto O sea Tiene 3 letras De 8 correctas Por ejemplo Tracking Termina en ing Pero también Comienza con t Y tiene también la k Parecida al otro Al otro coso Significa que tiene Más letras correctas De las que debería Entonces este No es Ahora Creating Eh Termina en ing Y Puede ser Tiene Esta tiene 4 Con la anterior Entonces Este Probability Eh No coincide Un carajo Eh Creating Tiene la ing Eh Tiene la c y la r Por lo tanto Son 5 de 8 Por lo tanto No es Eh Showting Tiene la ing Tiene la t y ing Y ahora tengo que ver Si con el de arriba No comparte Más de Más de 3 Y solo comparte Y solo comparte la terminación Ing Podría ser Y esta es No O sea que es buscar las palabras que más coincidan Si pero Si pero Por ejemplo Como acá Si rompes Si La cajas las 4 veces Eh Se Te bloquea la computadora Y no puedes hacer nada más Y sea lo que sea Que pudiera ser esta computadora Lo tienes que hacer Eh De otra manera Y no No mola Porque a veces es Una caja fuerte Donde te pide mucho nivel de Mucho nivel de Ganzúa que no tenés O Directamente enfrentarte contra un bicho O Puede ser cualquier cosa Entonces lo mejor es Intentar Llevarte siempre Todas las Completar todas las computadoras Si es que tenés el nivel de hackeo suficiente Para poder acceder a ellas ¿No? Porque hay unas que Que por ejemplo Hay una Que me encontré Que pedía 100 Y es imposible tener 100 Eh Mutación 2D 2D cosa correcta Eh La I La I nomás tiene Tiene esta palabra Así que No Eh Entiendo yo Lo que más me estoy subiendo En el Fallout 3 Es la conversación Eh Si Está bastante bien Pero Necesitas también Muchas De otras cosas Yo también soy muy de De conversación Para Evitar los conflictos Pero A veces Se necesita Subir algo más Y o Interior Puede ser Uno No me jodan Christine La I La I Y con el de arriba Eh Aparte de la I La T ¿Y puede ser esta? No Uy Como odio Cuando las computadoras Se ponen así Todas tercas Eh Bien Te has pasado Todos los Fallouts El Fallout Cuatro No más Y creo que intenté Con el Fallout Uno Pirata Pero No 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 lo terminé Solo jugué Como unas Tres Cuatro Horas Y ya no lo jugué Y ya ahorita No lo descargaría Pirata Porque Quiero ser Una Un modelo De moral Así que Prefiero No jugar Nada Pirata Sentence Dos Violence Evidentemente No Porque Comprate NN NC Y ya no tengo que ver Porque solo son dos Consiste El Fallout Uno Y dos Son cosas Totalmente Diferentes Comparándolos Con los Dimas El Sistema De karma Y un montón De cosas Se Parecen Y este Se supone Que Dicen Que es El Mejor El mejor Fallout TE ¿Uno? ¿En serio? TE La E Los primeros Son los más Difíciles Si Claro Como todo Como todo Juego Los primeros Siempre Están Están hechos Para La N También Podría Ser Esto Perfecto A ver Que hace Esta Cosa Tiene un mensaje Guardado Y un borrador Guardado Consultar Contar Mensaje Te Pido Disculpas De Entenimiento Si los Horrores De Ese Mensaje Estaba Probando Un Sistema De Dictado Maggi El jefe Acaba De Encargar Una Especie De El robot El robot Última Generación Que Supuestamente Va A encargarte De Algunas De Las Entregas En Teoría No Podrá Comentar Nada Pero Debería Saberlo Cuando Antes Te Volverá Escribir Cuando Sepas Algo Más No Comentes Esto A Nadie Tenemos Problemas Te Permanente Mierda El Presidente Quiere Verme En Su Despacho Luego Sigo Seguramente También Lo Descidió E Pogeticia Ries Pegamento Mágico Esto Va Para Afuera Puerta De Desierto De Mojave Si Los Juegos Viejos Siempre Son Un Poquito Más Complicados Ya Que Se Busca Se Busca Que Durara Un Poquito Más Y Como No Tenían Cosas Pensadas Como Rejugabilidad Y Cosas Así Era Era Tomar Botella Vacía Creo Que Si Botella Vacía ¿Por qué Tantas Botellas Vacías Ahora Ya Es Ya Los juegos Ya Tienen Pensado Un poquito Más En En Rejugabilidad Y Un montón De Pelotudeces Y Quizá Por ello Tengamos Más Los juegos Se van Un poquito Más Fáciles Y Se Desactivó Si Se Desactivó De una Vuelta Me Abrió Una Puerta Y Se Desactivó Tengo Tengo Un problema Grandísimo Con este Sitio Y Y Que La Mita Está Cerrado Puede Ser Que Me Abrieron Una Puerta Pero No No Me Guido A Ningún Lada Esa Puerta Último No No ¡Suscríbete al canal! Bien, aparte esta puerta que no lleva a ningún lado... ¿Qué puerta? ¿Qué es la otra puerta que me hace falta abrir? Arriba, ¿no? Me falta abrir... Esta puerta... ¿Gansúa 100 o directamente la llave? Y... Si no es ganzúa, acá también hay una puerta que tampoco puede abrir... Que requiere llave Y no hay ningún intercomunicador ni nada que pueda utilizar Bien, aquí estoy bloqueado Deduciría que... Deduciría que esa puerta se abre con... A ver, con esa computadora A ver, con esa computadora algo que está haciendo es... Mensajes y nada más Y no hay ninguna especie como de... Como de llave o algo así No he visto ninguna llave Normalmente todos estos cosas son... Todos estos edificios son autoconclusivos O entras y tenés que poder hacer todo lo que puedas hacer en este edificio Pero también tengo el robot del frente que me... Bien, va a matar a este robot Lo siento amigo Pero... Quiero saber si tienes... Lo que es necesario Trabajador número 27438 informando Parece que hay una avería en la línea, señor Un segundo Tú no eres mi jefe Intruso ¿Y quién va a limpiar? Ya No sé No sé quién va a limpiar Combustible para la se llama citroso de metal Oh, 516 a esa parrilla Perfecto Y chapas Que montón de sucesos a parrilla de acá Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal Vamos a hacer un poco de sucesos a parrilla de metal que montonazo de sunset zaparrilla bien a la final ni idea porque no encontré ni llave ni nada de eso oh miércoles un terminal ok nada 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 pues bien voy a salir de aquí porque no puedo hacer nada en este lugar y no creo que el premio sea ser el dueño de sunset zaparrilla y y le den a uno las llaves para poder entrar bien sunset zaparrilla me dejó un poquito excepcionado la cuestión es que saqué mucha gaseosa para medio sobrevivir pero eso de que de que todo eso si uno se toma tanta zarzaparrilla me da algo de miedito a ver ese fallout comparado con el con el otro fallout tiene lo suyo pero le hace falta aquello que me enganché el fallout 4 le hace falta más historias escondidas y cosas así joder no me puede pasar por ahí en el fallout 4 en cada rincón te esperabas una historia algo interesante vendedores eventos que salían que saltaban de vez en cuando cada edificio esto se hubiera podido inspeccionar y todo ese tipo de pelotudeces y si entiendo que por eso es que el juego no es tan pesado este juego no es tan pesado porque la mayoría de los edificios están cerrados vamos a ver el turn el paraíso mis cojones vamos entran sur de website muy buenas que anda como estas habitante milicia habitante 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 ojalá de loco pero un pueblo bastante bien habitado pero y bastante bien llevado más bien también alguna novedad no hace falta como algo que me invite a venir hasta acá que coños hay aquí voy a apostar fuerte por el zorn mí no entender qué coños es este lugar mucha milicia mucho 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 pero y sus líderes y su gente que hable y su gente que me diga eh guacho qué pasa este tiene pinta de esa dulce tiene algo venuda sorpresa que te trae a Wexay eh qué haces en Wexay ayudo con las cosechas vigilo que no vengan los maníacos y en general mantengo el orden ya hace un par de años yo era comerciante pero me cansé de viajar Wexay no estaba mal para establecerse ok ajá y tú eres un habitante no más y es que casa de empeño pero ¿cuál es esta la casa de empeño? casa de apartamentos bienvenido a casa Madrid las putas más aseadas y baratas si quieres saber nuestras tarifas habla directamente con ellas este edificio de apartamentos ¿es tuyo? sí desde hace unos años supongo que tendría que bautizarlo como casa Marco o algo así pero no he cambiado los carteles los que no pueden pagar para entrar en el strip también necesitan un sitio para estar Dulce decidió instalar a sus putas aquí y ahora la casa tiene un servicio completo ¿a quién te refieres? es igual vale muy bien adiós hasta luego entonces bien aquí hay una eh aquí ok Mi abuelo fundó esta tienda Y yo tomé el relevo cuando lo asesinaron Los maníacos ¿Qué? ¿Qué ventas? No, pero es que lo que vende No es nada bueno UD12 No, pero por el momento me quedaré con este atuendo Tiene harta cosa Agua sucia Uy, whisky que me lleve sin querer Debería guardar los 11 de zaparrilla Por lo menos la mitad Porque pesan Pesa 70 Pesa uno cada uno Y con eso ya me desmoroné Monetizaron el video Torquillas Joder Qué barato las tienes Si necesito Listo Creo que así Un placer hacer negocios contigo Dale Hasta la próxima vez Y va a haber algún problema Aquí en este Otro edificio Bien, al menos Me vacío un poquito Coger lo que me Lo que me pesa Las 11 de zaparrilla Que tengo un huevazo Te doy la bienvenida A casa Madrid Si necesitas aliviar tus penas Has venido al lugar idóneo Solo tienes que cuidar la mercancía Eh... ¿De qué? ¿De qué era mercancía? Tres platos para elegir Dulce Mod Y Jimmy Dulce es la predilecta de la casa La razón salta a la vista Ok Mod es algo así como el premio de consolación La opción de clientes Que no pueden permitirse a Dulce O de aquellos que las prefieren Maduritas Jimmy es más bien El especialista Su reputación es intachable ¿Jimmy? ¿A qué te dedicas? Velo por los únicos motivos Por los que alguien querría estar aquí Soy la Celestina Lo único que hace Marco Es cobrarse el alquiler Y llevarse un porcentaje de mi trabajo Me apuesto lo que quieras A que no limpia las habitaciones Eh... ¿Tú no trabajas con la mercancía? Tengo casi todo el cuerpo Lleno de cicatrices Como un necrófago Nadie querría llevarse eso a la cama No Yo solo dirijo el lugar Ok ¿Cómo te he hecho? ¿Cómo ahora es tan feo? No hablamos de eso Cambia de tema Eh... Ok Adiós Ya sabes dónde encontrarme Un apartamento de Marco Creo que dormir Uh... Cuesta Bien No cuesta No puedo St. Jane Bloqueado medio Foca Pero al menos deberían de De meter algo Estos cosas ¿Quién sois? ¿Anderson? Soy Tom Anderson ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quién coño sos? ¿A qué te dedicas? Soy de los seguidores del apocalipsis Y ayudo a los habitantes De WetSite Con sus Oh A diferencia de la RNC No esperamos nada a cambio La tierra, el calor y el clima seco No hacen fáciles las cosas A este tipo si lo ayudo Pero nos las arreglamos Incluso tenemos nuestro propio almacén de comida La cooperativa de WetSite Con refrigeración básica Eh... ¿Tiene algún problema con la RNC? No es que busque pelea con ellos Pero no les importa el bien de la gente Al menos No el de los habitantes Lo esencial para la RNC Es la productividad Y el desarrollo Los políticos de Sari-Sans Están totalmente distanciados De la gente que vive allí Mmm... Ahora una cooperativa Está formada por residentes de WetSite Y la dirige Clayton Etienne Producen su propia comida Y comparten los beneficios Ok, adiós Cuídate Anderson Listo, apuntado amigo Puta, no, gracias Esto es un poco mayor para esto Sí, pero estoy llena de vida, cielo Mientras mi espalda aguante Puedo ganarme la vida boca arriba No tenga tanta frescura como Dulce o Jimmy Pero hay una buena razón Por la que Sara la guapa Sigue contando conmigo La experiencia Eh... ¿Trabajas para Sara la guapa? Sí Tal vez resulte extraño Que tengamos como chulo a una mujer Pero ha demostrado serlo bastante fuerte Para resolver los problemas hasta ahora Hableme de dulce Es una buena empleada Aunque, claro Le da igual con quién se acuesta O qué le hacen Le... ¿Qué sabe de Jimmy? Supongo que está bien Teniendo en cuenta que es... Ya sabes Supongo que Sara la guapa Tiene que atender a todo tipo de clientes Eh... Ok, adiós Ya sabes dónde encontrarme, cielo Eh... Oye, señora Lo siento, pero no Eh... Hola, amigo ¿Quieres alejarte? Te noto los hombros tensos Y también la parte superior de los muslos Eh... Se me está dando el pito Eh... He debido a hablar que eras de esclava de la legenda de César ¿De dónde? No tengo ni puñetera idea Encanto no importa quién sea yo Seré quien tú quieras que sea ¡Ah! El collarín Sí Ya lo verás Medio año o así La casa es un tugurio Y Marco es un cerdo Pero Sara la guapa Se ocupa de que no me molesten Yo no recibo tantos clientes Como Dulce o Maude Pero los que recibo siempre vuelven Es una mujer honesta Reparte los beneficios justamente Y mantiene a Raya a Dulce y Maude Además se ocupa de sus asuntos Conoce las consecuencias de hablar de cosas De las que no se debe hablar Eh... Bye bye Nos vemos Oye, por eso es que Parece que Dulce está trabajando muy de fondo, ¿no? ¿Alguna de verdad? Hola, preciosa ¿Qué te parece si tú y yo nos conocemos? ¿Preciosa? ¿Cuánto cobras trabajas por la sala? Háblame de ti Me llaman Dulce Porque soy lo más dulce que puedas encontrar fuera del strip Si quisiera Podría trabajar en esos casinos ¿Pero? Empecé en el Gomorra Una buena pasta Pero vi como eso Somerta Enganchan a las chicas Con Jet o Medex gratis Y luego empiezan a cobrarles Esclavitud mediante una aguja Eso es lo que es Aquí gano menos Pero me quedo con más Medex también es droga Tengo que venderla Eh... Yo atraigo a los clientes Y ella se encarga De que nadie se ponga tonto Sara es buena gente O al menos Bastante buena Adiós Sabes que vas a volver Eh... No Pensé que iba a haber algún Playto Algún problema En esta En esta cosa Pero parece que Parece que no Parece que no ¿Qué onda? Sí ¿Qué pasa? Aquí Eh... ¿Qué sabe de Jimmy? Jimmy Todo lo que sabe Lo aprendió en la lección de César Dijo que tiene las palmas Y las rodillas manchadas De arena del desierto Conociendo a Jimmy Seguro que se encargó Personalmente de ellos Me sorprende que haya huido Eh... Ok ¿A quién te refieres? La vieja mod A veces te puedes permitir Una carne suculenta Como la de dulce Y otras veces Apenas tienes chapas Para un trozo de carne reseca ¿A quién te refieres? Tampoco es tan guapa ¿No? Al menos no desde su encontronazo Con los maníacos Cerca de McCarran Ese maníaco de cocinillas Con su inseparable lanzallamas Se cebó con Sara Le dio de todas las maneras Al final la remató Con una tanda de patadas Debió de ser su forma De firmar el trabajo Eh... ¿A quién te refieres? Es un buen hombre Pertenece a los seguidores Del apocalipsis Fue él quien enseñó A la gente de por aquí A cultivar Westside no sería lo que es Sin la ayuda de Anderson Así que le he hecho Una rebaja en la renta Hasta luego entonces Esta es la cooperativa ¿No? Tiene toda la pinta Hola Te doy la bienvenida A la cooperativa Westside Soy Clayton Etienne Puedes preguntarme Lo que quieras Eh... Ahora la cooperativa Puede que no parezca importante Pero es lo que nos garantiza La independencia A los habitantes de Westside Empezamos hace unos años Reconozco que al principio Tuvimos muchos problemas Pero luego Tom Anderson Empezó a ayudarnos Con los seguidores Y hemos llegado al punto En el que los miembros De la cooperativa Pueden sacar dinero De las ventas En lugar de repartir ¿Por qué? Bueno Llevo toda la vida Viviendo en Nevada Empecé en New Reno Pero en cuanto tuve ocasión Me trasladé aquí Lo creas o no En casa las cosas Están todavía peor La ciudad entera Está controlada Por familias de delincuentes Estaban los Mordino Y los Riley Ahora son los Raid Y los Vangrath Parece que las cosas Nunca van a mejorar Pero bueno Ahora he dejado Todo eso atrás A ver ¿Qué vendes? De acuerdo Y me di cuenta Que tenía una cosa Que No tenía muchas chapas Atuendos Ayuda El Medex El Medex Es droja El Radex No Y el Radway No Bien Vamos a ver Que vende Este bolipito El tipo Ayuda Oh Solo tiene esto Fruta fresca Huevos malditos Catata fresca No tiene mucha cosa Igual no vende armas Gracias Listo Bye bye Luego Este es bastante bien Bien Pues Linda ciudad Aunque si le hace falta Un poquito más De vidilla Como diría La RNC Recuperó Nelson A lo mejor Pueden ganar la guerra Después de todo Yo no pensaría Exactamente lo mismo ¿Cuántas salidas hay aquí? Parece que solo una ¿No? Cuando entré Si había puerta De no sé qué lado Puerta este Puerta norte Me parece que Muy grande Para todo lo que Tienen aquí O sea Yo Me gusta Dedicarme al campo Felicitaciones ¿Esto es vendedor O Héctor Hola ¿A qué te dedicas? Entrego cosas Para la gente de aquí Me dan chapas Por hacerlo Ok Adiós 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 No sé Esto es Indefendible Aunque si tienen Buena Oh El bar Esperaba un poquito más cosa Un poquito más grande Pero bueno ¿Por qué me llaman Clamad Bob? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué me llaman Clamad Bob? A ver Puede que tenga alguna respuesta ¿Qué quieres saber? ¿Sabemos sobre los supermutantes que ambulan por la ciudad? No tenía ni idea ¿A qué te dedicas? Llevo una bodega en el west side Con lo mal que están las cosas Más de uno necesita meterse un buen trago antes de salir de casa cada mañana Y cuando cierro la tienda me doy una vuelta y vigilo que esté todo en orden Las armas se me dan fatal la verdad Pero alguien tiene que hacerlo Ok Hombre esto no es que sea la panacea Pero hay sitios peores Tenemos a los maníacos al sur Y eso no es nada bueno Los escorpiones suelen juntarse en el Monte Carlo Cuando no se están metiendo drogas O reventándose la cabeza con los maníacos Seguramente lo mejor que tenemos Sea la cooperativa Que la lleva Etienne Creo que le ayudan los seguidores del apocalipsis Ajá Pues últimamente no tanto La RNC les da para el pelo cada vez que asoman el pescuezo Benditos sean los muchachos y muchachas que acabaron con ellos La gente que se engancha a las drogas me da pena Pero cuando la toman con personas decentes Entonces es hora de sacrificarlos Ok ¿Esos son los escorpiones? Hay poco que contar Es la típica banda de abusones sin dos dedos de frente y mal encarados Se suelen juntar al sur de aquí en el Monte Carlo Van de duros Pero cada vez que se enzarzan con los maníacos Les dan hasta en el carnet de identidad Comida de la gente y para la gente Está a disposición de cualquiera Pero los beneficios se reparten entre quienes fabrican el producto La gente de aquí tiene unas huertas que van de maravilla Vamos, de perlas A Etienne le ayuda a un chaval Anderson creo que se llama No dependemos tanto de los mercaderes Con lo que los soldados pueden usar toda la comida que producen en la parte este Todos ganan ¿De qué otra cosa querías hablar? ¿Los supermutantes? Sí, es ruin hijo puta El nombre no tiene desperdicio Pero a él le gusta Es un viejo cabronazo Por lo que sé, es uno de los supermutantes originales que llegó de Boneya Cuando murió el tal maestro se dedicó a errar por el mundo Al final lo atraparon cerca del núcleo en la RNC otra vez Y anda que no lo trataron mal Le dieron tales cuchilladas que ya ni puede hablar Intenté comprarlo para que dejasen de hacerle daño Pero no estaban interesados Ok Ni siquiera lo he visto, pero bueno Apareció un día, sí, sí, más No podía hablar, pero se acordaba bien de mí Y desde entonces, no sé Pues vamos juntos Hace algún que otro recado Y zurra a los malos cuando vienen a dar la lata Algunas personas ni se le acercan, claro Pero no parece que le importe demasiado Resulta que uno de esos chicos de la noche O como se llamen esos supermutantes furtivos Entraron y se lo llevaron Supongo que una tal Tabita dirigió al grupo que lo liberó Y no sé mucho más Ok ¿De qué otra cosa querías hablar? Mmm Claro A ver, ¿qué vendes, amigo? Está bien Menos mal que tengo algo que puede interesarte A ver, ¿qué tienes? ¡Oh! Las cosas estas Cafeteras Cenicero Cerveza Cúcter atómico Y antes de la guerra Gominola La horquilla me interesa Tostadora Trozo de metal Vaso Bitco No, no tiene Realmente no tiene nada Mucho que me interese Eh, por cierto No, solo si lo dejaré así Tiene hartas chapas Eso sí Bye bye Vale, adiós Ay, joder No Mmm La, 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 la La verdad es que estoy perdido Eh Licor Esta cosa está cerrada Por allá Ah, esa es otra zona de Y la salida Tiene dos zonas de siembra Esa dulce Tiene algo Ah, ese es el Esa dulce Tiene algo Pues a ser tan linda Y que todos se la quieren Eh Seguramente ha hecho malos tratos Bien Tron Joder ¿Por dónde carajos Entró a Eh, por ahí Pasaje al norte La base de los rangers Debería ser la base de los rangers Rápido Ya que estoy Un segundo Parece que tengo que What the fuck Salir por el otro lado ¿Para ir para allá? Sí Creo que sí O no sé Voy a intentar salir por aquí A ver ¿Qué pasa? Mmm Mmm Ya vi por qué están tan tranquilos Esta gente aquí Directamente tienen todo Todo muy bien cercado Y nadie los va Nadie los va a fastidiar ¿Por qué escucho voces? Joder ¿Me estoy volviendo loco? ¿O hay voces de fondo? Perfecto Mi Ni idea de cómo llegar ahí ¿Por qué? No, estoy re lejos de esto Y hay una tremenda montaña aquí enfrente ¿O hay un paso? ¿O me estoy metiendo por donde no es? Bien He estallado dique Las plantas matan Bien, primero que todo Esta no es arma para matar a Mantis Eh... Olor de materia, creo que esta sería mejor Joder, son más grandes que las anteriores Mmm, eran más grandes que las anteriores Las plantas matan Cuenta el refugio ¡El refugio 22! ¡No! ¿Qué pasó? Joder, este tipo mató a un bicho Eh, amigo, avisa que estás matando a un bicho Joder Eh, voy con tu baúl 22 ¡Oh, papá! Eh... Voy a subirme Joder Va a subirme 5 puntos en reparación Tengo 11 puntos Voy a subirme 5 puntos en ganzúa Para que no se me interponga nada más Eh... No, solo un punto en conversación Y creo que 5 puntos en armas de energía O 4 puntos en armas de energía Y otro punto en conversación Y así terminado El refugio 22 El refugio 22 Uh, papá Tengo espacio para cosas Más o menos Este fue el refugio que leí Refugio guiado por científicos Eh, todo para... Eh... Y botánicos Reciclaje de oxígeno Ok No veo nada malo en este refugio O sea, no veo... No veo el por qué sería el carajo este refugio Eh... Comprar inventario Ok Seguridad Se ha avisado comprometido Expedición de refugio 21 Atación 3 Parece que este nivel Se dedicaba al estudio De efectos atmosféricos En las plantas Con especial énfasis En la producción de plantas Que generan Un alto porcentaje de oxígeno Si tenemos en cuenta Que los problemas Se le atribuyen a estos refugios Parecen de la línea De investigación razonable Es muy raro Pero parece que parte de la maquinaria De aquí abajo Ha sido modificada De alguna extraña razón Se han sobrepasado Las restricciones Relativas al contenido Del oxígeno Y la presión del sistema Lleva un tiempo Escuchando un ruido extraño Al final descubrí Donde venía Hay una especie De mantis gigante Que se han instalado En el refugio El otro día Casi me tropiezo Con una de ellas Pero estas cripturas No parecen Que reaccionen Ante mi Ante mi presencia Quizás Los que enviaron aquí Antes tuvieron problemas Con las cripturas Aunque no veo Por qué Si son los insectos Que iban a poner Tantos problemas Para un grupo De mercenarios experimentados Bien Pero vale callas A las mantis gigantes Porque no Ay Pensé que Joder Pensé que acá abajo Iba a haber algo Un pasillo O algo así Un segundo Ya Ya Comencé A revisar Esto acá abajo Elevador Parece que el sensor No No Si tuviera más Experiencia Arreglar la maquinaria Es posible Que pudiera hacer Funcionar Necesita reparación 50 No toca el ascensor Reparación 50 Pues me acaba De subir Me acaba De subir La Las estadísticas Y reparación Creo que es De lo que menos Tengo Reparación 45 No me jodan Oh Pues si Vamos a darle caña Por acá Puerta de refugio 22 Producción de alimentos Elevador Elevador Son todos Míos Que coño Es ese Pues lo quería ver Y justo hoy Lo vi en toda la cabeza No hay que hacer ruido Cuando se está levantando Se solicita Se solicita seguridad Si se ha enterado Fueron las cuevas Hoy aladas Y todavía no ha vuelto Se solicita Escolta Seguridad Para que el personal Científico Pueda llevar a cabo Una búsqueda De emergencia médica Necesitamos Equipo médico Aquí arriba Ahora mismo Aquí arriba El doctor Acaba de volver Con Uno de los Escoltantes De seguridad Que está Gravemente herido Cuando pregunté Donde estaba otro oficial Se puso pálido Y salió la cabeza Mientras tanto El doctor Rain Se ha dado las órdenes De que selle las puertas De la cueva Hasta que se investigue El asunto Más a fondo Socorro Alguien aquí abajo Los miembros de seguridad Están esperando Aunque no se ve muy bien Que Solicito que suban De inmediato Mientras tanto El doctor Rain Cuida a su mujer E hija Enfermas de la habitación De abajo De la zona Comunicidio Efectivamente a cargo De todo nivel Y solicito personal De seguridad Inmediatamente Ok Aviso Aviso A las puertas De la cueva De mantenerse Ya de todo momento Desactivar bloqueado Listo Denegado La peor utilización De administración Joder De laيرة De la De la De la Bueno, ¿por qué lo atacas? Ni siquiera ¡Oh, mierda! Pobre bicho ¡Oh, recuerdo mi refugio! Esta parece que es donde desbloquear el sector de la tripulación y anulación activada en la puerta. Quiero un mono de este refugio. El bar. Bienvenido. Bienvenidos de nuevo, amigos. Discusable al señor Tío Veta. Muchas gracias por escucharnos. Bienvenido. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Joder, un segundo que es que tengo un problema con esta cosa. ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Aquí pasándome fallout. Encontré el refugio 22. Lo que... Pero está en la miércoles. Nunca había visto un refugio tan mal llevado, tan descuidado. Y hay esos bichos que están ahí. ¿Que yo no los atacaría? Esa arma es nueva. Sí. Realmente no debería atacar. Pero cuando se levantan... Parece que sí. No tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Hay un bug que parece que el bicho está... Está arriba, pero... Ya. No es que mi compañero... No le tiembla la mano al dispararle a esos bichos. Así que... Voy bien con ello. Sí, esta arma la compré. Está... Está muy buena. No, no, no. Perdón, perdón. Hice todo un edificio. Y cuando terminé el edificio estaba esta arma. Aparte de unos ruidos raros. Eh... Problemas de ruidos en los respiradores. Acción. Han enviado el equipo de inspección. Resulta que no han detectado el origen del problema. Aparte de los escape de gas. En forma acercada. Posible fuga de gas. Varias personas se han quejado de ataques de tos y otros síntomas. Tipo respiratorio. Acción de neosidad completa del sistema. Circulación en el aire. Resulta que no han descubierto... Eh... De... Discrepancias. Eh... Leaves en la masa del aire que inyecta el refugio. Pero... No sé si han detectado gases nocivos. Además. Han detectado residuos extraños en los filtros del aire. Y han enviado a identificar. Se ha procedido a cambiar los filtros por precaución. Mmm... Quiero un mono del refugio. Uh, combustible para lanzallamas. Una pistola láser. Mmm... Realmente tiene bajo valor y no... Esa es la microfusión. Lanzallamas... No. Esto es combustible para lanzallamas. Sí. Al final mataste a los drones de seguridad del edificio de ayer o lo hiciste de la forma pacifista. Eh... Pacifista, abrí todo el edificio. Ah, ese edificio. Terminando ese edificio fue que saqué esta arma. Eh... No sé si te recordas que hacía mención de esta arma. Y es el... Es el modulador de materia Q35. Que había una nota de versiones y la Q35 era la que habían logrado estabilizar. Pues la Q35 está rotísima. Eh... Un segundo. Mmm... 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 Haciendo algún tipo de microagrandina en los pulmones, se le ha aplicado un tratamiento habitual y se le ha pedido que no trabaje, así que venga dos veces al día para que compruebe su curso. Caso 64. Actualización del grupo ha dado muestras durante todo el día, sufrir síntomas, estados extraordinariamente similares que el doctor Pettus cuando vino a verme la primera vez. Hace una semana espero que no se trate de incontario. Yo estaba viendo el directo y cuando llegaste al tercer piso más o menos, el STREAM terminó y ICIQ no sé qué pasó después. ¿En serio? ¡Qué raro! Ayer me fui porque los pelotudos de mis amigos querían que estuviera... que viera lo de la Blizzcon y ya. El doctor Pettus está muerto, sus constantes vitales fallaron 10 minutos antes de entrar. Quirófano, decidí realizar una autopsia de inmediato y descubrí que tenía los pulmones invadidos por una especie de infección fúngica. Es extraño si los hongos da muestra de seguir crecimiento a pesar de que su anfitriera era muerto. Y luego consultaré a uno de los micrólogos de mi equipo en el quinto nivel para ver si podemos identificar el hongo. No sé muy bien cómo descubrir lo que acaba de ocurrir, estaba a punto de ir y de repente el cadáver del doctor Pettus se incorporó y me atacó con seguir de la oficina y dejaron encerrado ahí dentro hasta que llegaron los de seguridad. Pero no les entiendo qué es lo que les pasó, si todas las enfermedades que se produjeron últimamente son igual que a esta. Joder, pues que tienes una especie de zombies. Y si usted es el armario, un troce de metálico, entonces me lo llevo. Bueno, ha habido monetización. ¿Qué es esto? ¿Quién dormiré? ¿El enemigo sin mis inmediaciones? Ah. Bueno, el rofío 22 me llevo uno. ¿Eso es esa zaparrilla? Por este bicho, ¿no? Ya. Ay, joder. Pa' casa. Joder, mira aquí. Bien, parece que parte del rofío colapsó y no me extraña ni cinco. Tiene cuenta esas condiciones. Amigo. Amigo. Esto sí que es triste. Eh. ¿Eso es la puerta del refugio? Perfecto. Este es un niño. No me jodas. 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 Del tren. Hasta el tren de energía. y bien, parece que ah, si, 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 necesitaba ya revisé esto, ya revisé esto ya revisé esto, creo que no he revisado esta cosa, esta vacía esta vacía era aquí, no recuerdo eh, amigo sigue mirando pero que coño, ¿por dónde coño te fuiste? creo que este tipo acá atravesaron esas paredes, ¿no? sí, acá atravesaron esas paredes no tienes escapatoria ah, mierda a ver informe del estado, las cosechas no dejan de mejorar la combinación de los cultivos de, con la muestra de maíz existente, ha producido un híbrido que responde mejor a las luces artificiales que tenemos, al margen de esto, el doctor Peters lleva ya tres días de baja por enfermedad, su ética profesional no ha sido precisamente ejemplar hasta el día de hoy, así que voy a solicitar que a la clínica que confirme si está enferma de verdad eh, por medio de de gorrión los chicos de control de pesticidas, nos enviaron aquí arriba una muestra de una sustancia que segrega uno de los especímenes para atraer insectos, la prueba muestra de la sustancia produce cambios de humor en mamíferos pequeños si alguien se ofrece voluntario podemos empezar a probar con humanos pronto buen número de miembros del personal comienza a demostrar síntomas de una especie de infección viral ha empezado a dar eh, órdenes para que permanezcan en la cama y se recuperen pero a ese ritmo nos quedaran no quedaran ahí cuando se den una investigación no me lleguen aquí a contar oye el humor del examenamiento sombrío tras la muerte del doctor Peters circula en este rumor de que afirma de que la conmoción de abajo lo usó mira que casualidad el cuerpo del doctor Peters cuando de repente cobró vida y empezó a atacar a la gente eh, no sé no sé quién se le puede ocurrir lanzar un rumor así pero pero es de mal gusto mmm, ok eh, un segundo aditivo de alimentos aditivo de alimentos no sé para qué carajos nos va a desreservir eso mmm, no sé si lo consigues rooteando perfecto bien joder oh, mierda ya te tengo no metas tu cadencia de disparo amigo porque lo que viene aquí se lo estaba comiendo ok antes de entrar por ahí tranquilo amigo tranquilo ¿qué cosa estás buscando amigo? no, no, no no tiene sentido que diga esas frases porque a ver justo saltó ¿en serio? ¿dónde vas amiga Mantis? solo quiero hablar contigo no me jodas ¿a quién? ¿no es que salió corriendo? bien, creo que me tomaré una salsa de zaparrilla una sunset de zaparrilla porque necesito deshacerme un poco de ellas a ver, reciclaje de oxígeno no quiero ir abajo seguramente me encontraré una Mantis del tamaño de el tamaño de una casa para allá fui para allá ya fui aquí no no pude investigar bien porque salieron corriendo los bichos y no parece que no hay nada bien la 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 nunca cola sí claro no sabías eso en sí la moneda la moneda de este juego son chapas que son que es lo que conseguiste destapar con giga se gaseosa es especie 1 un pariente lejano de una especie dominada venus atrapamoscas la b parece estar funcionando las plantas poseen una amenaza para cualquier criatura que supere hasta 5 veces su tamaño debido a su violencia naturaleza de sus garras lo que acaba siendo engullido en una pieza que hará fuera de combate al primer bocado la falta de movilidad las plantas se compensan con su capacidad de atraer la presa por medio de un néctar que se agrega su cuerpo si sabías que una persona en Estados Unidos evidentemente cuando salió la cuando salió el nuevo el fallout 4 o el fallout 3 no me recuerdo agarró una bolsa llena llena de chapas de gaseosa se acercó a los tipos diciéndole eh quiero comprar el nuevo fallout y le dio tanta gracia que llamaron a los directivos de la de la compañía y dijeron como hey mira que un tipo quiere comprar el juego con chapas de gaseosa jajajaja listo denle una copia le regalaron una copia del fallout llevando una bolsa de chapas de gaseosa mante religiosa de todas las especies que nos que nos trajimos la mante es como un super el resto de lo que refiere a la característica de depredada los insectos son voraces y su camuflaje les permite atacar a las presas por sorpresa además son un buen complemento para nuestro espécimen de botánico porque les encanta devorar las plagas que se escapan al resto de nuestras medidas de seguridad por último las mantis se devoran unas a otras cuando empiezan a escasear de alimento de modo que ellas mismas regulan el número de ejemplares cuando hay pocas presas debura mordicana el hongo entomatógeno conocido como plaga se ha desarrollado para colonizar los cuerpos desde la mayoría de las plagas comunes una vez que la colonizan por completo el cuerpo de San Fritiron causa técnicamente la muerte de este aunque su cuerpo sigue conservando el movimiento por los medios de la colonia de los hongos que habitan en ese modo y luego consigue moverse entre más presas pulmonizando cada vez cuando las esporas de un radio determinado alrededor del cuerpo de San Fritiron que infecta a todo aquel que se acerca el único inconveniente es que el tiempo se tarda de matar a su presa es entre 10 y 20 días y su limitada eficiencia a la hora de enfrentarse a las plagas antisociales eso fue lo que joder hay dos enemigos por ahí eso fue lo que jodió a toda esta gente o sea llegas vos y decís oh miren sigue mirando voy a hacer se hizo reviral esa noticia fueron 2.240 chapas la mayoría eran de cerveza 2.200 bien no sabe exactamente cuántas chapas hay que atacas amigo pero eso es tener un par de cojones aquí parece que han bloqueado la puerta para que no no pasaran ahí y da más no pasarán ahí da más más Joder Se supone que en Batz estaría mucho mejor Por ejemplo, en el Fallout 4 hay una cosa que me encanta Que es A vos te mandan a un refugio Donde hay una infección de ratas topo Una infección que propaga en las ratas topo Te muerde una rata topo Y... Y una de las opciones es Darle el antídoto a la niña A una niña o un niño que está infectado Con eso Oh, mira que tremenda planta O aplicar... Puta madre, no te metas ahí O aplicártelo a vos mismo Si se lo aplicas Al niño Pues sobrevive Y todo Si te lo aplicas al mismo La enfermedad te da un Iba a decir un dot Pero no No hay ningún dot Aquí está Y sabe abrir puertas El condenado Bien Eh... Te bajo una estadística Y... Permanentemente Evidentemente, ¿no? Descargar Datos de investigación Descargando Y creo que ya Listo Supondría que la tengo Descargada en el pitboy, ¿no? Se nota que me Que me metí a este coso Muy, muy, muy Muy rápido O sea, muy antes De lo que debería Eh... Joder, me la quería cargar yo Desgraciado Aquí seguramente Me mandan a A sacar Información De esto Y... De este lugar Y esa cosa Que es que Que saqué por ahí Amigo ¿Te apetece bajar ahí? A ver, voy a guardar antes Y voy a tirar No tiene pinta De que pueda regresar De alguna manera Ah, es que me mierda Ah, pues sí, sí, sí Ni idiota Si le corto la raíz Seguramente cae antes de O sea, no darle a la cabeza Sino darle al cuerpo Porque la debilidad De una planta No es su Cabeza Es su cuerpo, ¿no? No, 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 no Sí Bueno, iba a cambiar de arma Pero creo que seguiré Con esta arma Ya que de esta arma Tengo muchísima munición Extra de señor de la muerte Mata cualquier cosa ¿Qué coño es esto? Voy a levantar por todo Si creo que está la salida, ¿no? No No tiene pinta No tiene pinta Por ahí No tiene pinta No tiene pinta ¿Qué te da el bloqueo? Pues ya se han conseguido Desbloqueando ¿Dónde coño es esto? Por aquí ya ha estado Saqué Si ahí está el otro Coso Saqué dos cosas importantes Que fue Información Y un frasquito Que no tengo Ni puñetera idea Pero parece que Allá abajo Todavía Me va a tocar Hacer algo Algo después Había como un derrumbe Una especie así De cosa Que seguramente Lo va a tener Que quitar Con alguna herramienta Cuando me manden aquí Por alguna razón Zonas comunes Ah, sí Ya, zonas comunes Ya sé dónde estoy En lugar cerrado ¿Por qué no? El elevador Que no Que no Que no tengo La habilidad Para repararlo Quizás si me mandan Aquí alguna vez Eh Consiguió el costo Este Bien Me falta solamente Una zona Y es Por acá Eh La salida Que por donde entré Fue ahí Pero Hay otra salida Por acá La zona de producción De oxígeno Que vamos a ver Para dónde me lleva Y ahí salgo Por completo Terminaré El capítulo De YouTube Y Eh Me harán Un momentico Los que están En directo Aquí conmigo Porque Son las 11 de la mañana Y ni siquiera he desayunado Entonces voy a comer Un chocolatico Con un poquito De 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 pan Y ya esperaré El almuerzo Porque si no Me va a dar Todo el día Aquí Bien Eh No tengo Ni idea Dónde estoy Ni el por qué estoy Aquí Y eso está cerrado Ahí Horriblemente Un segundo Ah Ahí fue donde Revisé Y ahí Salió un insecto De aquí Se metió por ahí ¿No? Sí Pero aquí No hay un carajo Una llave O algo Que valga la pena Que haya Dicho que valió la pena Venir hasta acá No No hay nada Así como Que yo no diga Como Oh Pero es que sí Saqué esto De aquí Saqué una Super arma Saqué algo Listo En teoría Ya toda esta zona Está limpia Así que no debería De haber problemas Con nada de esto Bien A salir de aquí Lamentablemente No tengo la habilidad Para reparar el elevador Necesito 50 de reparación Y solamente Tengo 45 Así que Me quedo Me quedo ahí A ver Este lugar Es un auténtico Laberinto No me jodan Y listo No me queda No me queda Mucho más Que esto Refugio 22 Chicos Interesante Lugar Interesante De por sí El lugar Es el refugio Que leí ayer Que era Que Unos científicos Bueno El refugio Donde Donde mandaron Científicos Y Gente Que Se cargaba Exclusivamente De las De las Plantas Botánicos Bueno chicos Espero que han disfrutado El capítulo El día de hoy La gente que está en directo Espérenme Ahí un segundo Voy a hacer un Chocalático rapidito Y nos vemos Ahorita en un rato